Cuando te conocí Me enamoré de ti Y te entregué mi vida Y después el destino nos separó Y yo no sé por qué Y eras mi consentida ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? Regresaría contigo Si necesitas tú de mi querer Moría por ti enseguida Cuando te conocí Quería besar tu boca Pues me gustaste tú Por tu cintura loca Tu forma de bailar A mí me enloquecía Sabías coquetear Pues todo me atraía Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y te entregué mi vida Y después el destino nos separó Y yo no sé por qué Eras mi consentida Eres mi consentida ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? Regresaría contigo Si necesitas tú De mi querer No haría por ti enseguida No haría por ti No haría por ti No haría por ti No haría por ti Gracias.